Yo soy Irene Montero, vengo por la plataforma de Afectados y Afectadas por la Hipoteca de Madrid y no sé qué palabras decir de mi organización, sabéis que somos una plataforma que se creó en 2009 en Barcelona desde entonces hasta ahora ha tenido un recorrido de todos estos años de lucha por la vivienda digna primero en hipotecas, ahora cada vez más en toda la lucha en general por la vivienda y en esa batalla estamos, la de garantizar la vivienda digna para todas las personas. Bueno, esta mañana hemos estado participando en el taller sobre vivienda y servicios públicos básicamente el planteamiento que hemos hecho es el mismo que hacemos en todos los espacios de lucha en los que participamos es el planteamiento de la lucha por la vivienda como una lucha colectiva por un derecho humano fundamental frente a lo que nos intentan vender la oligarquía financiera y las élites económicas a su servicio que es básicamente que esto es un problema privado del deudor que no puede pagar o del inquilino que no puede hacer frente al pago del alquiler o de la persona que tiene una vivienda social y no la paga por, como veíamos hoy aquí en Extremadura porque es un antisocial o porque lleva toda la vida con una trayectoria de exclusión social frente a esta lógica nosotras y nosotros planteamos que la vivienda es un derecho humano fundamental no estamos diciendo nada innovador, lo dice la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que el Reino de España es parte, por tanto que debería respetarse en toda la legalidad interna del Reino de España y en base a eso lo que decimos es queremos que se haga efectivo ese derecho a la vivienda para todo el mundo para el que ocupa porque no tiene alternativa habitacional, para el que está de alquiler, para el que tiene una deuda hipotecaria o para cualquier otra persona, porque lo que no puede pasar en este país, más sabiendo casi 6 millones de viviendas vacías según los datos que manejamos, es que la gente o haya gente que siga estando con riesgo de desahucio o directamente sin un hogar en el que vivir y ese es el planteamiento que estamos haciendo la vivienda como derecho fundamental y también cada vez más la relación del problema de la vivienda con todo el resto de derechos humanos fundamentales que se están viendo sistemáticamente vulnerados en este país por parte de una oligarquía financiera y de unas élites políticas que solamente están aquí para ganar dinero y que condenan a la mayoría social pues a una situación de exclusión, de miseria y de opresión que ya no vamos a tolerar más Bueno, las demandas de mínimos más básicas de la plataforma de afectados por la hipoteca fueron las que expusimos en la ILP hipotecaria que son de acción en pago con carácter retroactivo, yo le entrego mi vivienda al banco cuando no puedo pagarla pero no me quedo con una deuda perpetua que me condena a la exclusión de por vida alquiler social, que ninguna familia pague más del 30% de la renta familiar para poder acceder a una vivienda y paralización inmediata de todos los desahucios cuando no hay alternativa habitacional esas digamos que son como las tres demandas clásicas y de mínimos del movimiento ¿Cuál es la lógica de la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca? Que no basta con pedir, sino que además tenemos que construir de forma efectiva nuestros derechos por la vía del empoderamiento, del apoyo mutuo, de la solidaridad y de la organización en definitiva de las capas populares para satisfacer nuestras necesidades entonces las demandas que levantamos no son solamente peticiones a las administraciones públicas que deberían responder a quien les ha votado y que mientras tanto están defendiendo a las élites económicas de este país, sino que además nos tomamos los derechos porque sabemos que nos corresponden y entonces tenemos en marcha la campaña obra social de la APA por la cual recuperamos las viviendas vacías de los bancos para la gente que no tiene alternativa habitacional por la cual reclamamos juicio y castigo para los culpables de la estafa hipotecaria les señalamos, les ponemos nombres y apellidos porque estamos un poco cansados y cansadas de que se hable de los mercados y del capital financiero y no caigamos en la cuenta de que esas personas o que ese capital financiero al final se concreta en personas con nombres y apellidos como Emilio Botín, como Isidro Fainé, que son personas que están tomando decisiones que condenan a las grandes mayorías sociales a una situación de emergencia social de características insoportables y entonces queremos señalarles, para eso tenemos además de la campaña obra social, la campaña juicio y castigo, seguimos trabajando con un montón de colectivos sociales en la campaña de stop desahucios para que no pase que una familia se quede en la calle y luego por otra parte también todas las campañas que tenemos autonómicas, municipales, etcétera, de trasladar a la institución pública la responsabilidad de tomar medidas para que se frene esta situación de emergencia habitacional teniendo en cuenta además que es que la ley hipotecaria que rige nuestro país si hablamos en concreto de hipotecas es una ley que ha sido declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2013 dijo que esta ley iba contra la normativa europea y que debía ser modificada y aún así las élites políticas de nuestro país siguen prefiriendo sostener leyes que defienden los intereses del capital financiero antes que responder a las necesidades de las grandes mayorías sociales, de los de abajo y las de abajo. Bueno, yo creo que las marchas de la dignidad, las marchas del 22M, son una constatación, una primera constatación que todavía queda por desarrollar pero que ha tenido muchísima fuerza y eso es lo que nos permitió sacar a dos millones de personas a la calle después de más de un mes de marchas desde todos los puntos del Estado hacia Madrid, representan una voluntad muy firme de los de abajo, de las de abajo, de los desposeídos, de los pobres y de las pobres de este país por conquistar la vida digna y una comprensión cada vez más profunda de que es necesaria la unidad de las luchas para que esto pueda llevarse a cabo. Creo que tiene que seguir desarrollándose, que es un primer paso y que todavía queda mucho por hacer pero sí creo que es un punto de inflexión importante porque demuestra que cuando los de abajo y las de abajo tenemos claridad en que lo que estamos defendiendo es la vida digna y que en esta batalla tenemos las de ganar y digamos solo podemos vencer, somos capaces de unirnos en torno a un programa de mínimos que permita garantizar nuestros derechos fundamentales y que enfrente a ese poder oligárquico y a las élites políticas que les representan, insisto, para poder garantizar esos derechos. Creo que tiene una relación evidente, no solamente las marchas, sino toda la trayectoria de lucha de las capas populares por sus derechos. Creo que al final esto ha ido fraguando un sentido común, un consenso cada vez más amplio en la sociedad civil, primero de que es necesario organizarse, de que no nos van a regalar nada, de que no es momento de delegar, de que no es momento de pedirle a nadie que nos garantice los derechos sino que es momento de coger nuestras manitas y hacer que la historia sea nuestra y ejercer la historia, ejercer nuestra posición de poder, organizarnos, trabajar firme por garantizar nuestros derechos en el marco de los procesos colectivos. Entonces, en ese sentido, creo que eso ha tenido mucho que ver, toda esa trayectoria de luchas populares que creo que tienen un punto de inflexión muy importante en las marchas del 22M porque ahí hemos confluido muchísimos colectivos y organizaciones, creo que ha tenido evidentemente una importancia fundamental en las elecciones del 25, en la caída del bipartidismo y en la posibilidad, en la grieta que se ha abierto, digamos en esa brecha política que se ha abierto en el ámbito institucional, de poder disputar el poder también en las instituciones, que también creo que es un camino de doble vuelta, porque la posibilidad de abrir esas grietas y esos espacios nuevos que tenemos en la institucionalidad ayudan y pueden fortalecer también a la lucha popular. Creo que estamos empezando a encontrar unas sinergias que si se desarrollan podrán ser lo que al final termine derivando en la configuración de un bloque histórico, de un bloque social y político que sea realmente capaz de disputarle el poder a la oligarquía financiera y a las élites políticas que les representan ahora mismo en los gobiernos a todos los niveles y que sea capaz al final de darle la vuelta a este país y de marcar otras reglas del juego, otras reglas de convivencia social que nos permitan ser felices y que nos permitan garantizar la vida digna para todos y para todas. Bueno, si yo creo que las marchas del 22M, las marchas de la dignidad, representan un paso adelante firme para configurar ese bloque histórico unitario que le dispute el poder a la oligarquía, la respuesta es contundente y es sí. O sea, sí claramente. Creo que ha sido una apuesta muy valiente, muy decidida, por un conjunto de organizaciones sociales configuradas por los sectores más populares que están en pie de lucha cotidiano por sus derechos más fundamentales. Si habéis estado en la asamblea, habréis visto en los talleres hoy que lo que se respira ahí es voluntad de lucha y compañeros y compañeras que tienen unas situaciones personales absolutamente abrumadoras, dramáticas, pero que están en pie de lucha con un montón de alegría, con un montón de dignidad, defendiendo sus derechos, defendiendo su derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, al transporte, a la cultura, al bienestar de sus hijos y, al fin y al cabo, a la felicidad, que es por lo que luchamos. Y yo creo que las marchas del 22M, pese a que al principio mucha gente no confías en ellas, han sido una apuesta muy valiente por esa unidad y por ese aporte a la configuración del bloque histórico, que evidentemente es un proceso que va a trascender de las marchas y de toda la organización que conocemos ahora, de las capas populares, pero que sí, evidentemente, supone un punto, un paso más adelante, en la voluntad de trabajar juntos y juntas, de no rendirnos, de construir un programa de mínimos en el que todas nos sintamos reconocidas, porque al final no estamos hablando ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de un partido, ni de otro, estamos hablando de la lucha por la vida, ¿no? Y en esa lucha por la vida todas tenemos claro lo que necesitamos para ser felices y para que los nuestros y las nuestras sean felices. Y por eso, pues sí, pues creo que contundentemente sí y que seguiremos dando guerra, que es lo importante, ¿no? Las marchas del 22M siguen dando batallas, siguen poniendo a este país patas arriba y además ayudaremos a que surjan nuevas iniciativas que permitan seguir con todo esto hasta el final, ¿no? Hasta la victoria. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente alto en los de la mano que formando la unidad es seguro que triunfamos.